Muy bien, estoy andando con mi Falcon por la ruta 38, andando con mi Falcon Sarabatán, mirando el paisaje pasar, sí, no soy el extraño de pelo, el extraño ya sin pelo, se me ha caído un poco el pelo, entonces voy con mi Falcon modelo 70, del que estoy tan orgulloso que, mira, no puede ser, y me voy a ir hasta Córdoba. ¿Por qué me voy hasta Córdoba? Porque tengo que ir a comprarme unos cigarritos que me gusta fumar. A mí me gustan los puros, me gusta fumar cigarro, sí, pero el cigarro no es para todos los días, digo el puro, ese puro que es largo así, hago la seña como los pescadores, que es largo así y gordo de este porte, eso es para fumar una hora, una hora y media, estar tranquilo con alguna bebida, charlando suave, acompañando ese placer inmenso que es fumar un puro. Yo me compro unos cigarritos que creo que se llaman Epicure y que los hace Cienfuegos, y yo agarro ese cigarrito y lo corto por la mitad, entonces me fumo medio después de almorzar y medio después de cenar. Excepcionalmente, fumo algún purito. Tengo la gracia de tener una amiga que va y viene a Cuba y de vez en cuando me trae unas cosas. Me trae algunos Romeo y Julieta, me trae algunos Coiba. También hay chantadas, ojo, atención, porque he probado coibas que están mal armados, que la tripa está mal puesta y entonces no es lindo fumar eso, no tiene ni buen tiraje, no te da placer, bueno, qué sé yo. Yo voy con mi Falcon y voy a ir hasta, a ver, te digo, la zona del Mercado Norte, una de las áreas comerciales más antiguas de Córdoba. Dice Juan que el viaje es corto, pero que tengo que pagar un peaje carísimo, 130 mangos. Sí, Juan, porque no tiene un peso, pero yo soy un hombre de dinero. Les advierto, este es un viaje también en el tiempo, no solamente a la ciudad de Córdoba, a la esquina de Rivadavia y Sarmiento. Fijate lo que pasó. Basilio Petrov, con 24 años, pisó Córdoba en el año 1921. Basilio instaló en la esquina de Rivadavia y Sarmiento del centro de Córdoba su primera tabaquería a la que bautizó Tabaquería y Cigarrería Balcán. Luego se nombró Cigarrería y Papelería La Habana, hasta el año 2000, y desde ese entonces en adelante lleva el nombre de Casa Petrov. Casa Petrov es, bueno, esta famosa tabaquería ubicada en una de las esquinas más emblemáticas de la ciudad de Córdoba. En diciembre del año pasado cumplió un siglo, un siglo. Pablo Petrov es el actual dueño, junto a sus hermanas Natalia y Nadine, tercera generación a cargo del negocio. Pablo, ¿estás por ahí? Hola, Kike, buen día, ¿cómo estás? Sí, aquí estoy. Bueno. Siguiendo el relato en la línea del tiempo. Sí, todo este relato, ¿cómo te resuena a vos? Porque me imagino que ya estás acostumbrado a que eso tenga 100 años, a que eso haya recorrido un largo camino, pero de vez en cuando no te paras frente al negocio y decís, pero esto tiene 100 años ya, ¿te impresiona? Sí, la verdad que me impresiona porque, primero, antes que nada te hago una corrección, Basilio arrancó en Rivadavia y Sarmiento, no sabemos en cuál de las cuatro esquinas, todo esto es tradicional, ahora que nos cuenta mi papá, que nos contó mi papá, y a fines de 1921 sabemos que se mudó a Rivadavia y Catamarca, que es donde estamos ahora hace 100 años. Ah, ok. Nosotros celebramos 100 años en Rivadavia y Catamarca. O sea que... Como sabíamos que se mudó antes de fin de año, no sabíamos la fecha exacta, entonces casi que por sorteo salió el 28 de noviembre, pero puede decir una fecha. Muy bueno, sí. Pero ¿cuál era el tema, Quique? Aquel joven búlgaro, inmigrante, ex capitán del ejército en la primera guerra, que era maestro de escuela rural también, ponía un boliche de tabaco para ganarse la vida, no puso un negocio para saber que iba a durar 100 años, por eso no anotó en ningún lado la fecha de nacimiento de Catapetro. Claro, claro. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que... que por cuál determinamos el 28 de noviembre, ese es el tema. Está bien, fue una determinación que tomaron ustedes porque había que hacer algún homenaje también. Entonces... Exactamente. Se necesita fijar una fecha, qué tanto. Sí, no en abstracto ese tema. No, claro, 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 claro. Entonces... Bueno, pero ese boliche empezó vendiendo tabaco y algunas otras cosas, pero tengo entendido que ahora estás vos metido en el negocio del tabaco. ¿Es así? Así es. A ver, actualmente estamos, mis dos hermanas, Nadina, Natalia y yo, en Casa Petrov. Somos los que llevamos adelante el negocio. Y aparte, digamos, yo he hecho con otro socio un emprendimiento con tabaco, un tabaco que es 100% agricultura regenerativa. Ajá. Un modo nuevo de hacer lo que se llama Zairi, la marca. Zairi, sí. Es un tabaco que nació para ser libre de químicos primero y segundo para practicar y difundir un modelo de agricultura que toma suelos que están muertos, pertrechos, hostigados por la industria agroquímica. Claro, claro. Y darles, con un método que existe ya a nivel mundial, ¿no es cierto?, este que se llama agricultura regenerativa, darles estructura y vida, ¿no? Ahora, ¿cómo, perdón, perdón, Pablito, ¿cómo haces para tratar el tabaco sin químicos? Y es un poco, a ver, es más difícil la vida así, ¿no? Ya sé que es más difícil, pero ¿cómo se hace para tratarlo sin químicos? Que yo sepa, cada hoja de tabaco necesita un trabajo químico. Claro, una cosa es el trabajo químico per se de la planta, digamos, lo que tienen las transformaciones que se tienen que producir, así como se producen transformaciones en la uva cuando la fermentas y haces un vino, es una parte química que sucede, pero lo que nosotros hacemos es que no tenemos agentes adicionales a eso. Ah, ok, ok. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que diferenciar, el tabaco que yo te digo, Sairi es un tabaco que se hace, primero se hizo sin aditivos, tabaco de campos convencionales, que después, que en el momento del procesado no se le ponía nada más que vapor de agua sin cloro, para que no se pueda picar, digamos. Sí, sí. Pero de agricultura convencional, esto fue hace como 10 años que empezamos. Con el tiempo hemos ido desarrollando esto, que lo tuvimos que desarrollar a pulmón, nosotros con Mauricio Fenoglio, que es el socio mío. Sí. Este, que él y su familia son los pergeniadores de esta idea, ¿no es cierto? Sí. Este, fuimos desarrollando este modelo que, a ver, originalmente nosotros queríamos orgánico certificado, ¿no? Con sellito, con todo. Claro, claro. ¿Qué sucede? Para que sea orgánico, el terreno donde vas a plantar no se tiene que haber utilizado por un determinado tiempo con agroquímicos. Ah, no, porque hay restos de fertilizantes. De químicos, de venenos. Claro. De fertilizantes que son naturales, que no son fertilizantes y no son venenos. Sí, señor. Hay restos de químicos y, por otro lado, te piden que no haya contaminación en una zona, en un cinturón alrededor. Lo cual, salimos, buscamos terreno, pero la única forma de hacerse de un terreno como eso era desmontando. Eso es. Sí, que es otro problema, es un problema adicional ese. Claro, evidentemente, atrás del objetivo que nosotros tenemos, no deseamos desmontar y, bueno, rechazamos el cuajo y dijimos, listo, no hacemos tabaco orgánico. Y lo que decidimos empezar en esta búsqueda de la agricultura regenerativa, que es lo opuesto. A ver, no tenemos, nosotros no quisimos condenarnos por el sello. Sí. ¿Nosotros qué hacemos, entonces? No tenemos el sello. Nosotros tenemos el desarrollo de una conciencia. Entonces, buscamos agricultura regenerativa. ¿Quiénes son los popes a nivel mundial? En general, encontramos a Jairo Restrepo Rivera, que es un colombiano, que es el número uno a nivel mundial. Lo trajimos a Jairo. Ajá. Le dio los cursos a nuestros productores. Tenemos productores en Salta, en Misiones. Y empezamos con esto, que más allá del tabaco que una persona consume, que esté limpio, que haya salido un suelo que estaba sucio, pero que con este sistema, aportándole microorganismos, caldos minerales, harina de roca y compost, como el Bokashi, por ejemplo, y otra batería de herramientas y de elementos que tenemos disponibles, aportándole eso, no solamente lo regeneras, lo reestructuras, sino que lo limpias. Ahora, espérame, por ejemplo, en 2021, para tener idea de la dimensión de lo que estás trabajando, ¿cuántos kilos produjeron en el 2021? En la campaña 2020-2021 tuvimos alrededor de 70.000 kilos. Ajá, bueno. Y esos 70.000 kilos, ¿se venden en Argentina, se venden afuera, exportás? ¿Cómo haces? La mayoría se vende en Argentina, pero estamos haciendo exportaciones a Chile, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y México. Es el tabaco trabajado, pero no es el cigarro armado, ¿o sí están armando? No, no, no. Eso es tabaco en hebra para armar ese tipo de tabaco. Sí. Principalmente, mayoritariamente, tabaco Virginia, que es tabaco rubio, no como el tabaco de los puros, que es tabaco criollo. Claro. La mayoría es tabaco virginia este. Sí. Yo, por otro lado, nosotros con mis hermanas, con Casa Petrov, hemos desarrollado un blend en una fábrica en Nicaragua. Ah, mira. Hemos hecho nuestro cigarro a gusto nuestro. Sí. A gusto de lo que sería Córdoba, prácticamente. Y desarrollamos la marca Petrov como un tributo a mi tío abuelo, a la origen de mi tío abuelo y mi papá, que es Bulgaria. Y bueno, estamos avanzando con esto. O sea que ese tabaco va a Nicaragua y se procesa... No, 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 no. Es una unidad totalmente separada. Por ahí estoy mezclando un poco. A ver, dale. Por un lado es Zairi y por otro lado es Casa Petrov. Ah. Yo soy como el elemento común a las dos empresas. Claro, claro. O sea que el tabaco que se tuerce, que se arma, el cigarro que se arma en Nicaragua, es un tabaco de Nicaragua. Es de Nicaragua. Ah. Es la zona de Esteli, del norte. Mayoritariamente entre lo que es el norte de Nicaragua, sur de Honduras. Sí. Una de los mejores tabacos del mundo, también junto con Cuba. No solamente el tabaco es parte del secreto del puro, ¿no? Si no, el armado, la tripa, cómo está hecho, el confort que te da con el tiraje. Si hay demasiado tiraje, se consume rápido y si no, es muy lento, duro de fumar. ¿Digo bien? Es un arte. Es claro que es un arte. Es el torcido. Sí. En Cuba, en Nicaragua, un poco también en Dominicana, así como nosotros tenemos la profesión de, por decir, plomero, gasista, mecánico. Pero bueno, allá también está la profesión de torcedor. Eso es, sí. Cuando estuve en la tabaquería La Corona, en La Habana. En la fábrica más grande de Cuba. Bueno, allí pude leerles un cuento, viste, que tienen esa costumbre de no escuchar radio. El lector. Sino que tienen un lector arriba de una tarima. Bueno, me dejaron leer un cuento y me di cuenta de que hay más torcedoras que torcedores. Por lo menos ahí en la tabaquería La Corona. Era un 90% de mujeres trabajando, cada una en su pupitre, con su chaveta, que es una especie de pedazo de metal afilado con el que van cortando los pedazos para armar primero la tripa, el capote, la capa, no sé cómo es, pero mayoría de mujeres. ¿También en Nicaragua es así? En Nicaragua también es así. Hay torcedores, o sea, hoy en día está, bueno, yo la última vez en Nicaragua en el 2019 he visto más o menos un 60, 40, 70, 30, siempre más mujeres que hombres. Mira, mira. Más que nada los hombres armando lo que es el bunche, que es la parte del medio, que sería la tripa más el capote. Ajá, sí. Cuando se arma el puro, se hace la tripa. El puro tiene tres partes para explicarle a la gente. La tripa, que es la parte del medio, el capote, que es lo que envuelve y mantiene unida la tripa, la capa, que es lo que se ve, lo que está a la vista. Son tres sectores del puro. Y después le ponen una tapita en una punta, una tapita de tabaco, para que no pierda humedad, ¿no? Exactamente. Esa tapita que se le pone es la cabeza que se llama, que es un puro bien hecho, tiene una cabeza triple montada para que cierre bien. Ajá. Que después lo que se corta con los famosos cortapuros. Eso es. Sí. Siempre es el fetiche de los mafiosos. Sí, claro. Cortapuro, ¿no? Sí, señor. Mandar un dedo en una cajita de fósforo cortada con un cortapuro es escena de película. ¡Qué barro! Sí, tenés razón. Sí, sí, sí. Impresionante. Sí, eso que se corta es la cabeza del puro. ¿Y por qué se deja? Porque si uno no le pone la cabeza al puro, circula aire a través del puro y se seca. Lógico, lógico. Entonces, es como mantener, si no querés, en una casa que se te va del aire, que se te enfrío, lo que sea, cerrá la ventana. Si tenés una sola abierta, no pasa nada. Si abrís dos, ya hay corriente de aire. Con un puro es lo mismo. Pablo, por fin. Si alguien quiere comprar algún puro en Casa Petroff, desde cualquier lugar del país, ¿puede hacerlo o tiene que ir a Córdoba? No, puede llamar. Puede llamar y puede entrar a la página de Casa Petroff. Esto me interesa. ¿Cómo es la página? Casa Petroff.com. Ah, Derecho Viejo. Petroff con doble F. Con doble F, exactamente. Sí, bueno. www.casapetroff.com. Sí. Y ahí va a tener los datos de contacto, más que nada, de WhatsApp o de las distintas redes para contactarse con la gente de venta. Sobre todo, lo que tiene más celeridad es el canal de WhatsApp. Porque los chicos están todos los días de 9 a 17 atendiendolos, así que... Bueno, y por último, por último, Pablo, esto que yo fumo, este tabaco chiquito, este cigarro chiquito de Cienfuegos, ¿qué es Cienfuegos? ¿Es una fábrica argentina? Sí, la fábrica es una marca argentina. Ah, una marca, ok. Sí. En alusión a la región de Cienfuegos de Cuba o a Camilo Cienfuegos, vaya a saber. Vaya a saber, sí. ¿Cómo es? Sí. Yo me quedaría tranquilo pensando que es a Camilo, ¿no? Sí, claro. Porque es un gran ídolo Camilo. Claro. Es una fábrica que se llama Tabacalera Sarandi. Sí. Que hace los puros estos Cienfuegos. Ajá. Que tiene distintas vitolas. La vitola es la combinación de largo, cepo y formato de un puro. Entonces... Ah, muy bien. Hay una vitola que se llama Epicure, como el que José va siempre. Sí. Otra que es Panatelas, otra que es Espléndidos, otra que es Señoritas, otra que es Coronitas. Hay distintas... Está bien. Y eso, ¿dónde se entorcha, por decírtelo? Ese es hecho a máquina. Ah, está hecho a máquina. Cienfuegos es mecanizado. Hay una gran división de los puros entre hecho a mano y mecanizado. Hay tres divisiones, en realidad. Hecho a mano, mecanizado y una combinación de hecho mecanizado con terminación a mano. Está bárbaro. Está bárbaro. Bueno. Esos son, sí, exactamente. Bueno. Hecho mecanizado. Pero el resto de los que por ahí sabes hablar también son totalmente hecho a mano, ¿no? Y, bueno, te das cuenta de la diferencia del tiraje. Seguro, 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 seguro. Pablo, bueno, gracias por este ratito, esta aproximación a los puros al tabaco, a las torcedoras y los torcedores. Exacto. Saludame a las hermanas de paso y te agradezco esta aproximación. Muy amable. Por favor, muchas gracias a vos, Quique, y sobre todo por hacer la difusión cultural de esto, que el tabaco, si bien tiene unas restricciones, tiene una cuestión adictiva, hay otra cara que es el fumar por placer y no por vicio. Abrazo. Abrazo grande.